Recuerdo cuando yo era un niño Jugaba con mis amigos en la escuela Mientras en el campo tu trabajabas En las tardes yo te enseñaba mis tareas Tu me tomabas entre tus brazos Tus palabras fueron dulces y muy tiernas Diciéndome hijo mío estudia mucho Cuando seas mayor Tú tienes que ser mejor que yo Cuando seas mayor Tú tienes que ser mejor que yo Tu cabello blanco Luz Débora es mi padre querido Te amo con toda mi alma Recuerdo cuando era un niño Tú me decías hijo cuando seas grande Tienes que cantarle al Señor Y cuando tus alabanzas sean escuchadas Dedícame una canción Los años ya pasaron Y hoy se está viviendo Esta feliz realidad Esta es tu canción Te amo papá Tú me tomabas entre tus brazos Tus palabras fueron dulces y muy tiernas Diciéndome hijo mío estudia mucho Cuando seas mayor Cuando seas mayor Tú tienes que ser mejor que yo Cuando seas mayor Tú tienes que ser mejor que yo Tu cabello blanco Tu cabello blanco Tu piel entre arrugas Tu tierna mirada Ya no es aquel hombre Que allá en el campo Por mí trabajaba Puedo gritar hacia el cielo A los cuatro vientos Con toda mi alma Luis Débora es mi padre querido Te amo con toda mi alma Luis Débora es mi padre querido Te amo con toda mi alma